Bueno, en primer lugar agradecer la posibilidad de estar acá con ustedes conversando a todas, todos y todes, como Colegio de Matronas y Matrones de Chile y también como Vicepresidenta de la Confederación Internacional de Matronas. Me parece un proyecto fantástico, me parece muy importante que el gobierno de Chile esté tomando el liderazgo vanguardista en poder presentar este proyecto que reconoce las personas menstruantes como poniendo en el tapete un elemento que es muy central, que es muy importante, especialmente lo que es la salud sexual y reproductiva. Así que creo que definitivamente marca un hito y en relación a América Latina también, porque en el resto del mundo ya definitivamente hay un gran movimiento que pone en escena la importancia que es considerar estos aspectos que tienen, que van en relación directa con las mujeres, ¿no es cierto?, que tienen este proceso durante todos los meses que están en su vida fértil y por lo tanto hace hincapié en considerarlo como parte de un derecho importante de las personas y hablando por supuesto de las personas porque incluimos a la diversidad y que en nuestro país obviamente esperamos que durante este gobierno se avance y de hecho de un ejemplo con propuestas como esta en el fondo, que finalmente convocan y llaman a ser mucho más equitativa a nuestra sociedad en términos de incluir también a la diversidad y poder definitivamente avanzar en destacar todos estos elementos centrales que forman parte de la vida de las mujeres y la diversidad. Creo que es muy importante ponerlo en el tapete porque finalmente siempre ha sido como un tabú en realidad al hablar de la menstruación, ha sido como un tabú y no solamente acá en Chile, sino que en todos los países del mundo se ve, ¿no es cierto?, como la menstruación como un fenómeno que incluso se trata de esconder, que se crean mitos en torno a ello y es un proceso muy natural de la vida, ¿no es cierto?, de las mujeres y de la diversidad en todo su ciclo vital. Nosotros las matronas estamos permanentemente con las mujeres y estamos acompañándolas durante todo su ciclo sexual, ¿no es cierto?, y reproductivo y por lo tanto sabemos que es parte del cotidiano de las mujeres y muchas veces también son discriminadas las mujeres por este mismo sentido y no son consideradas, especialmente como lo menciona también la propuesta que plantea también todos los elementos económicos que tienen que ver con el proceso, ¿no es cierto?, con el ciclo menstrual de las mujeres en que finalmente también pasa a ser un espacio económico, podríamos decir, el poder hacer, ¿no es cierto?, aspectos, ¿no es cierto?, que pueden en el fondo determinar que aumente o disminuya los precios, por ejemplo, desde distintos elementos que se utilizan durante los ciclos menstruales. Así que creo que es esencial porque finalmente se pone en discusión un elemento que no se plantea generalmente porque cuando hablamos de salud sexual y reproductiva hablamos de todos los elementos de la reproducción, de la sexualidad, pero de la salud menstrual no se había planteado tan directamente, que sí, como decía previamente, se ha planteado en otros países, actualmente también es parte de las legislaciones. Así que creo que es esencial para nosotros las matronas, por supuesto, porque permanentemente siempre hemos estado educando del tema, ya llevamos 188 años las matronas en Chile, educadas con entrada directa en la universidad y siempre ha sido uno de los temas que nosotros hemos estado permanentemente acompañando y sea parte de este proyecto y además sin duda parte de la educación que se haga a las futuras generaciones me parece muy importante. Bueno, obviamente que todos los conceptos que tengan que ver con temas de género plantean un debate, reconozcamos, ¿no es cierto?, que en temas de equidad de género estamos muy muy al debe, estamos atrasados, los informes en el mundo han planteado que cerca de 200 años, incluso más, y por supuesto la pandemia nos ha hecho atrasarnos mucho más, lo que se dice es avanzar en esta terminología, por lo tanto plantear el tema de personas menstruantes, obviamente que es un gran desafío y es ponerse a la vanguardia en términos de género, o sea visibilizar aún más que existen equidad de género, especialmente para las mujeres en el acceso a todo lo que significa los elementos que van a acompañarnos, ¿no es cierto?, el proceso de menstruación, pero hablar directamente y hacer evidente el proceso, el ciclo menstrual en las mujeres y obviamente la diversidad, por lo tanto creo que es muy importante que este tema haya aparecido y haya planteado este debate, porque finalmente se trata de hablar de las mujeres y en eso estamos muy atrasados en nuestro país, por supuesto se están dando grandes avances en poner estos distintos aspectos de la mujer en la palestra, ¿no es cierto?, de la ciudadanía, así que creo que eso es quizás el problema, a lo mejor que tengamos que discutir estos temas de equidad de género, que no solamente tienen que ver con el ciclo menstrual, sino que hay un montón de otros temas que seguramente vamos a poder seguir desarrollando, que tienen que ver con los ambientes en los cuales se desarrollan las mujeres, con los espacios laborales, con el acceso a espacios, ¿no es cierto?, de mayor desarrollo, que la pandemia nos ha demostrado cuánto atrás nos hemos quedado, incluso la misma salud sexual y reproductiva que muestra en pandemia, que hablando del mismo, ¿no es cierto?, salud menstrual, cuánto quedaron atrás las mujeres, por ejemplo, en acceso a los mismos elementos que permiten que ellas tengan su cuidado de la salud menstrual, el alza de los precios que hacen muchas veces inaccesible para algunas mujeres el costo, ¿no es cierto?, de estos productos, por lo tanto es un tema que produce debate, porque estamos también pidiendo que sea un derecho para las mujeres tener acceso a todos estos elementos y obviamente a costo que sean accesibles y ojalá que estén implementados en todos los espacios, como decía el proyecto, en las universidades, en las escuelas que hay en dispositivos, por lo tanto genera un debate, porque hasta ahora no se visibiliza en el fondo la mujer en todo lo que para ella significa, ¿no es cierto?, su vida diaria, su vida cotidiana. Para nosotros como matronas es algo cotidiano en nuestro quehacer, pero sin duda para la sociedad chilena son elementos que están comenzando a aparecer en el debate. En realidad creo que es muy importante la pregunta que planteas, porque ese es el otro tema que, imagínate, si las mujeres estamos atrás en este momento, no solo en nuestro país, sino que en el resto del mundo y hay grandes movimientos luchando porque se visibiliza la mujer, porque hay equidad, porque se escuchan sus voces, imagínate lo que pasa con la diversidad. Y al hablar de personas menstruantes, ¿no es cierto?, hablamos de que la diversidad también se incluye, ¿no es cierto?, las personas que menstruan y no son mujeres desde la perspectiva, ¿no es cierto?, de género, de sexo. Por lo tanto es aún más desconcertante, podríamos decir, si no hay toda la información para las personas que no entienden la temática y aún más implica el reconocimiento de la diversidad que está mucho más invisibilizada y que está mucho más estigmatizada y que está muchas veces no siendo siendo más violentada en nuestra sociedad. Lo vemos ahora que lamentablemente siguen habiendo espacios de violencia y discriminación hacia la diversidad sexual y eso no debe suceder porque obviamente hablamos de la inclusión, hablamos que todos tenemos derechos, las personas es un derecho esencial de los seres humanos en tener derecho, ¿no es cierto?, a su salud sexual y reproductiva y elementos tan centrales como este. Y ni siquiera tendría que darse un debate por ello, entonces vemos en fondo cuánto hay que seguir desarrollando en nuestra sociedad chilena para que pueda haber inclusión, para que pueda haber tolerancia en todos los sentidos y respeto por cada una de las personas. Así que creo que generalmente ese debate que se plantea por supuesto que tiene que ver con eso y a lo mejor quizás sería interesante cómo también puede haber mayor difusión e información para que realmente se comprendan estos conceptos y invitar también al debate a todas las personas que puedan transmitir la esencia de lo que significa ser una persona menstruante pero que no sea mujer desde la perspectiva de lo que se plantea. Y creo que eso es muy importante porque finalmente así logramos entenderlo. Es muy necesario que venga desde las personas, que todos estos elementos sean transmitidos a través por supuesto de nuestros parlamentarios pero que las personas sean parte de todos los procesos, las personas no menstruantes y ellas obviamente puedan realmente hacer sentir y hacer llegar a nuestros parlamentarios qué es lo que hay detrás. Yo creo que si nos pusiéramos en el lugar del otro, de las otras personas muchas veces no tendrían que haber estas discusiones. Si los parlamentarios realmente pudieran estar en las personas, en los pies de las personas no menstruantes en general y en esos cuerpos diversos. Creo que es un elemento central el poder entender que son derechos humanos y derechos de todas las personas como es el derecho a la salud menstrual. Creo que el proyecto en sí ha pasado varias etapas, al leerlo me parece muy importante lo que está desarrollado. Sí creo que es muy importante destacar un área que a lo mejor no está tan desarrollada que es qué pasa con la salud menstrual en las situaciones de crisis. Cada vez más nos enfrentamos en este momento a un cambio global en todo sentido que nos ha mostrado la pandemia específicamente. Nos enfrentamos a un mundo cambiante, desafiante en todo lo que significa el cambio climático y por lo tanto cada vez más nos vamos a ver enfrentados a desastres. Y no puede ser que cada vez que nos vemos enfrentados a desastres, no exista por ejemplo en términos de la salud menstrual una preparación previa para poder estar listos y preparados y apoyar a las personas menstruantes y tener todos los elementos que ellas necesiten para ese periodo. Eso lo hemos visto en todas las catástrofes. Cuando hay terremotos sabemos que nuestro país es un país que está permanentemente en peligro de tener un nuevo terremoto, diluvios, etcétera, aluviones, todo tipo de desastres. Ponía ahora con la pandemia que lamentablemente nos plantea nuevos desafíos en términos de que puedan haber futuras pandemias. Entonces creo que sería interesante fortalecer el área de qué haríamos en catástrofes con la salud menstrual. Cómo vamos a estar preparados, cómo van a haber los recursos necesarios que invierte el gobierno para poder tener acceso a todos estos dispositivos, a toda la población en caso de que pudiera haber nuevos escenarios como los que hemos vivido en pandemia. Creo que esa área es muy importante y fortalecer aún más también en este documento la educación. Es esencial la educación a la sociedad para que entiendan qué significa, porque obviamente cuando se aprenden en el colegio los elementos básicos no es lo mismo que estar permanentemente insertando estas discusiones, estos contenidos en la vida diaria, cotidiana, para que sea un cotidiano y comprendamos que son procesos naturales, que son procesos normales y por supuesto entender cuáles son los elementos esenciales para que si haya este acogido, este respeto por la diversidad y comprender y ponernos en los pies de las mujeres también y de las personas menstruantes cuando estamos viviendo nosotros la salud menstrual, cuando estamos cuidando de nuestra salud menstrual y además que exista por supuesto la posibilidad de tener acceso a todos estos dispositivos como dice el documento también con el costo que sea adecuado para poder acceder a ellos. Creo que es importante como digo fortalecer el área de que haríamos frente a las catástrofes que cada vez son más en este mundo cambiante. En este momento en el mundo las matronas somos muchas, estamos preparadas cada vez más, no es cierto, las series del Lancet y el último informe de la matronería publicado muestra que nosotras las matronas somos quienes acompañamos a las personas menstruantes en todo y en la salud sexual y reproductiva en todo el mundo. Por lo tanto es muy importante que en nuestro país se consideren este profesional matrón o matrón que llevamos 188 años trabajando basadas en la evidencia, formados en las universidades y trabajando muy cercano a las comunidades que más que nosotros podemos estar ahí para apoyar toda esta capacitación, toda esta discusión que necesitamos hacer y muy cercana a las mujeres porque siempre hemos estado atrás de las mujeres porque somos una profesión eminentemente de mujeres casi un 90%, así que nosotros nos ponemos en los pies de las mujeres y queremos hacer escuchar la voz de las mujeres también, así que cuenten con nosotros, con el Colegio de Matronas y Matronas y por supuesto también hacer llegar esta voz a la Confederación Internacional de Matronas que involucra más de 143 asociaciones en el mundo representando a más de 124 países y con más de un millón de matronas y matrones que están asociadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!